Mi niño esta canción que tanto te gusta, y sigue siendo tú. Y sigue siendo tú, mi amor eterno y yo te amo cada día más. Tú y yo, y sigue siendo tú, mi amor eterno y yo el dueño de tu corazón. Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos.